Yo elegí estudiar el grado en Ingeniería Mecánica porque me gustaba el diseño mecánico y también el cálculo de las estructuras. Además, tiene muchas salidas en el mundo laboral. Las ventajas de estudiar en la Universidad Carlos III son los laboratorios y las instalaciones, que son bastante buenas. Los profesores participan en proyectos de investigación europeos y eso como alumno lo notamos a la hora de recibir las clases. El nivel académico es bastante alto. Todos los días hay que estar trabajando y haciendo proyectos para las asignaturas. Por ello, en mi opinión, la formación con la que salimos de la carrera es bastante alta. El grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid es una titulación de alto contenido práctico y de aplicación. El modelo docente de la universidad, tal y como está planteado, garantiza que más del 50% del tiempo lectivo se dedique a prácticas de laboratorio y a resolución de problemas en grupos reducidos. La Escuela Politécnica Superior dispone de laboratorios que cuentan con los equipos más avanzados y la última tecnología para permitir que los estudiantes lleven a cabo sus prácticas y experimentos de la forma más completa posible. La universidad, además, cuenta con un amplio programa de prácticas en empresas a través de convenios con empresas, instituciones, nacionales e internacionales, lo que permite a nuestros alumnos acercarse a lo que podrá ser su actividad profesional. Otro elemento diferenciador es que el alumno tiene la opción de cursar sus estudios en un plan bilingüe, lo que puede facilitar su acceso al mercado internacional. Por último, hay que destacar que el grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid goza de prestigio en la industria española como consecuencia del nivel de desempeño de sus egresados. Por todo ello, puede decirse que estudiar el grado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Carlos III de Madrid es una apuesta segura y una inversión de futuro, tanto para el estudiante como para el aumento de la competitividad en la industria española.